En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, un tal de la tradición. La copla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es un conductor. Y toda la región sigue con esta cobertura que tiene la cámara viajera de una copla en la llanura. Hablo de toda la región, nos vamos a un canal donde también salimos, agradecemos a la familia de ese canal de los pagos de Darregueira, que también hace posible que estemos siempre acompañando con toda la propuesta tradicional. Vamos a recorrer lo que fue el 7 y 8, las fiestas allí en los pagos de Darregueira, organizada y coordinada por la gente del fogón. ¿Me acompañas? Pequeña recorrida de esta manera. Gracias. 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 Seguimos recorriendo esta fiesta del 7 y 8 en los pagos de Darregueira. Ante todo, quiero saludar a dos matrimonios que nos encontramos allí disfrutando de toda la velada folclórica. Y bueno, quiero saludar a los dos matrimonios amigos que ahora les voy a mostrar las fotos que van a estar saliendo en nuestro programa televisivo, que también estuvimos charlando un rato bastante interesante, conocimos un poco de los pagos de Darregueira y dice cuando estés con este programa, ¿por qué no nos mandás un saludo? Así que ahora, dentro de las imágenes que vamos a estar compartiendo, yo voy a pasar algunas imágenes de esta gente que también gentilmente se acercó, charlamos, nos sacamos fotos, disfrutamos de una muy buena jornada. Pero ahora vamos a lo que era la parte de riendas, precisamente vamos a disfrutar semifinales y finales la brevedad que te propone esta copla en la llanura categoría riendas, de esta manera. Música 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 segundo y si nunca esperé que va a y no vaya a ver Andón Lucho en el segundo y el tercero Gustavo Jarreira y no vaya a ver 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 consulte y no vaya a ver 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 y no vaya a ver